...que la va a buscar en todos lados, apareció para encontrar... ...de Iván Moreno, había cabeceado y su remate se había estrellado en el travesaño. Otra vez el palo salvaba River, pero de rebote aparecía por el segundo palo Iván Moreno... ...para asegurar sobre el final del primer tiempo esta ventaja de 1 a 0 de Colón sobre River. ...un recuerdo a una semilla de lo que sembró Capa, la mejor jugada del partido. Tocarse, asociarse, jugar, en definitiva el fútbol se trata de eso, de jugar, la hicieron muy bien... ...y la definición de la mela, que aquí hizo lo justo y necesario. ...tocó y fue a buscar, y definió... ...gol... 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 ...de River Pavón... ...gol del goleador, gol de Mariano Pavón... ...Colón 1, River 2, explota el millonario de casi perderlo a ganarlo... ...Mariano Pavón y lo hizo... ...en una distracción de Colón, un pelotazo que parte del mismo Carrizo... ...Lancini al medio, a ver esta última... ...allí se la lleva... ...el jugador de River... ...y Pavón es de primera en la última... ...en el último ataque de River... ...se queda con la victoria... ...y applicable... ...y el último ataque деле... ...y la llamada del tested...